Ya vengo pa' tu multi-tin-tin, doy desde cien quina en fin Quienes que me pinte un billete en la jeta, de venta de empresa y no paga mil letras, vele que es mío Que te jodas, nadie estuvo ahí cuando solo era un crío Y ahora veo la pila, le miro, sonrío, pero no apuestas por mil lo que estás perfeo Brum, 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 píllame tío, me pongo a dar un 1% y adió Claro que sé lo que valgo, pero no me fío, todo lo que yo genere solirá pa' los mío Me meto en la industria, me cago en la industria, yo vine a ganarla, llevarme tus chustas Cuántas más sustancias, me da pa' me gustan, porque ya me la suda Estoy frustrándome de mujeres ni Lambo Pa' mí no, coño, me cago en Dios Aún no le respeto a los otros, no Por mí los tiras pa' por un barranco Yo te meto, te meto todo en un bucle Te dejo la cabeza como el que se mete un chute El droga pura, pero que tú te de tres en tres Como el Don Juventus La pena de mí no crema, no es mi problema Quiere que mamar, que me corte las vendas Y te ir de pipita por una cadena Y no, no quiero, no, no puedo Y aunque lo intente se lo prometí a mi abuelo No, no quiero, quiero alzar el vuelo Cortarle el cuello al pasado Empezar de nuevo Nah, yo también ya me quiero querer Total, si no sale no hay nada que perder Ya has visto la factunta que pasa el estrés Y si caigo, que sea de pie No, no se dan cuenta Solo esperan a ver que inventa Que a mí esto no me cuesta nada Así con ellos no está en venta Pueden hacer lo que quieran para vender miles de fotocopias de mí Pero me echaron de menos cuando un día me canse Y que me la puta imprenta En la buena todo son las malas de fumar ¿Dónde estarás tú cuando yo esté acá? Harto de un contacto que ahora no te equivocas Me hace falta un beso Pero sin nadie hablar Amo que no merece la pena Que me pela todo Pero me lo callo y poco a poco ya me quema Se me ha quedado una vida que me suena que no llena Pinto lo que juntas en la última cena Me paso el día mirando a la arena De ese reloj que se agota Rema Me paso el día Rema, rema Todos me dan vergüenza ajena Casi he grabado 300 temas Para superar casi el doble de penas Tengo poemas escritos Pa' aquella que mire a mis ojos Y vea el problema El amor es morirte en silencio Yo vivo callado no hablando del tema Así que imagínate como yo la quiero Que vivo muriendo y merece la pena Dios no me jodas Dame pa' tía No me rentas Solo ven rap Pero a mí no me ven como estoy Demas da Mientras sigo haciendo temas que me muera Da igual Maldita condena Maldita condena Solo valgo pa' escribir mis penas Le ayuda, le llena Maldita condena Me matan las penas Mientras están